Ay, ¿y por qué haces eso con la sirenita? Ya que te quiere tanto, vos. Con ella sí puede ser el servicio. A ver, a ver, yo voy a ir metida. Ay, ¿por qué? Ay, no, la cara. No voy a voltear, a ver. Cala, la amargada. Ponga la pelín, ve. Espera, sí. Ok, a la cuenta de Fred se va a voltear. Mire, mami, no es mucho, pero es de todo corazón, de mi parte. Ahorita yo he quedado deudada. Vamos a ver cómo va. Todo el hijo, papá, es así que a la cuenta de Fred se va a dar la vuelta. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Ok, mami, mire, yo le compré lo que usted quería, una refri pequeña, como usted me dijo, que la quería pequeñita. Así que le compré el refri para que me guste la comida. ¡Uno, dos, tres! Y ese es mi regalo, mami, con todo cariño, de mi parte. ¡Ahora, dos, tres! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ay, gracias! ¡Ven, en el ataúd, no va acá, vea! Pues, gracias, hija, de que los mima y que los multipliquen. Y sí, antes, por rato me saca más caras de las que tengo, ¿no? Pero, pues, me están portando bien y, pues, se me está portando bien. Y que yo te les diga y, pues, se me pasa con ti yo, yo, y también a mis amigos que te dicen que me porten bien. Y que para que sean como niñas, no, 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 no. O sea, alguna niña, por el diente, es que algún día en mi vida sean alguien más como, o sea, de que preparada y no pensé en locura, ni de móvil, ni de nada, no, que tiene superante. Así que Dios te bendiga y gracias por todo. ¡Ya huy dice, va aquí! Sí, yo primeramente le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos mantiene. Y también le doy gracias a esta familia que me ha apoyado, a esta niña, que yo la quiero como que fuera mi verdadera hija. Yo a ella la quiero así, con todo mi corazón. Y les agradezco mucho a esta familia que me la tienen apoyada. Y les pido a Dios que a ustedes también los bendiga en gran manera. Y bendiga a todas las madres que todavía no tienen miedo a dormir, ¿verdad? Entonces yo como el tío les agradezco bastante. Y que Dios los pide a todos. Y a esta niña pues le aconsejo que les diga cortando bien, ¿verdad? Yo soy una niña de muerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuéntale Angie, ¿estás madurando? La Angie, mire, la Angie, la Angie renovada. Muchos buenos aplausos para la Angie. Para la Angie, ¿vive? La nueva Angie renovada. La renovada. La que hoy sí agradece. A ver, hermano, me da un regalo a mí, Angie. Ay, no, eso no va a pasar. Un cumpleaños, el otro año. Bye, bye, bye. Ok. ¿Voy a ver lo que me va a dar? No, bueno, vamos a ver, porque esta niña. Es que me ha ganado un gran humilde. Ah, allá sí. Aquí he cambiado bastante. El 4K me hizo... Una muchacha renovada. Que ya va a llorar. Así de respeto. Sí, sí, cabal, cabal. Vaya, entonces, alguien más que tenga algo para su madre. Algún regalo, aunque sea así sencillo. Algo humilde, pero de corazón. Ay, Dios, hija. ¿Alguien más que ya lo tenga por aquí? Lo que no tengan, lo que tengan cosas adentro, vayan a... Yo a mi abuela. ¿Vos? Yo a mi abuela. Ay, chido. Ay, yo quiero dar. Ah, pues te ganó el Ismael. La Ismael y viene de volver su regalo. Él es mi mamá, que es la orquesta de ser bien. Acá de medir un amor. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Felicidades a todas las madrecitas. Este día muy especial. Me siento feliz por ser madre. Y este... Aquí traje un regalito únicamente, pero lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor. Ella es como mi segunda madre. Pues quiero que pase. Y a Miriam. ¡Mami Miriam, pase! Pase, Mami Miriam. La Mami Miriam. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Este... Este regalo es humildemente, con mucho cariño, con mucho amor. Y usted sabe que yo la quiero, la aprecio. Y este... Es como mi segunda madre. Y gracias por los consejos, los ejemplos. Y gracias porque eran mis hijos. Y pues aquí me traigo esta con mucho cariño y mucha amor. ¡Bravo! Buenas noches. Le doy gracias a Dios por este momento que a veces uno no se lo imagina, ¿verdad? Que pueden haber personas que tienen buenas ideas y tienen buenos sentimientos para invitar y darles un momento de alegría. Y así también yo le doy las gracias a Dios por mi sobrina y mis sobrinos. Que en lo poco que yo puedo ayudarles, yo, gracias a Dios, siempre les digo yo que en que es lo que yo les tengo cuando ellos llegan, en que sea su cafecito. Yo les recibo, los recibo con gran amor. Y siempre le pido a Dios la dirección y la bendición para toda mi familia y así para todas las personas que están cerca de él y de ellos. Y así también dándole las gracias a este señor, no es señor, porque es joven. ¡Joven, joven! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí le va a regar! ¡Ay, sí, joven, joven! Dios le ha dado ese amor para las personas. ¡Ay, no! Amor no tiene buena gente. Este grupo de personas que hay es porque Dios le ha dado ese sentimiento para todas las personas. Aguantar, no va. Yo siempre veo yo en el pozo, mi amor, los videos que cómo andan trabajando, ayudándole a las personas que en verdad necesitan. Y ese es porque Dios ha puesto ese amor en él y ese cariño. Y también por mis sobrinos que me los está aguantando. ¡Ay, sí, la verdad, sí! ¡Paciencia tiene con ellos, ma! ¿No ha dado el video? También. Y que Dios me los bendiga y así saluden, les mandan a toda mi familia de ella de San Isidro. ¡Gracias! ¡Que le den like, que se suscriban de ahí! ¡Denle like, díganle! ¡Denle like, díganle ahí! ¡Señor! ¡Sí, aprovechando que está aquí Miguelito, pues venga así, Mari, venga! ¡Mari, venga! ¡Sí, si la máquina que usted quería de cocer, se me va a hacer la vida! ¡Ay, Mari, sí! ¡Sí, estamos hablando de Don Miguel! ¿Verdad, Don Miguel? ¡Don Miguel, ok! ¡Don Miguel! ¡Volteñese, como digo la... ¡Lange! ¡Ah, la ange! ¡Volteñese! ¡Vaya, palabra, pero! ¡Unas palabras! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fuerte, Miguelito! ¡Usted es fuerte! ¡Usted es fuerte, Miguel! ¡Necesito cinco hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale vuelta! ¡No, para que la lleve para allá! ¡Verdad, que soy anón! ¡Quiero agradecerle, mami! Porque, si bien por la ayuda de Dios primero, y por usted, no había nacido este chico guapo, hermoso, precioso. Así que, le doy muchas gracias. Le doy muchas gracias a usted, y a Diosito que me las viene con vida. Gracias. Y este abrazo también, otro abrazo, no es parte mía, es parte de mi hermano, que la quiere mucho. ¡El hermano le apretó más! ¡El hermano le apretó más! ¡El hermano le apretó más! ¡Ay, no! ¡El hermano le apretó más! ¡Me quiero mucho, mami! ¡La amo! ¡Besito en la boca! ¡Ahí está, mami! ¡La quiero mucho! ¡Y quiero que dé la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Está modelando mi mami! ¡Ya estuvo! ¡Vas a aceptarse, decíle! ¡El regalo! ¡Soy yo! ¡Cinco hombres, cinco hombres! ¡Cinco hombres! ¡Cinco hombres! ¡Ayúdenle, pues! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Uy, no pueden, no pueden, no pueden! ¡Mucho pesa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chuga, chuga! ¡Más chuga! ¡Me quebraron la aguja! ¡Madre, no estoy llorando! ¡Para acá! ¡Primera vez que les regaló algo! ¡Primera vez que les regaló algo! ¡Miguelito! ¡Vaya! ¡Agárrelo! 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 ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Me caí! ¡Uno! ¡Va! ¡Mami! ¡Con mucho amor! ¿Ok? ¡Con mucho amor! ¡Fúrate vos que pesa! ¡Fúrate vos de cariño! ¡No! ¡No estén burlando ustedes! ¡No es el día! ¡Mami! ¡De la vuelta! ¡Mi hermano está ahí! ¡No, pente no! ¡Ay, mami! ¡Dáselo al Miguelito que les dé! ¡Al Miguelito! ¡Al Miguelito! ¡No! ¡Hay que ir a los colmos, mami! ¡Yo lo borré! ¡El colmo de los colmos! ¡Ábrelo, mami! ¡Como ella es cocinería! ¡Súper cocinera! ¡Ay! la mejor mi cocina voy a ayudarme ni ocupa ni ocupa ni ocupa eso pero yo no regalo eso mira si calum guachalas guachalas no son las de cámaras no, yo las compre guachalas mami resistente resiste, resiste mami resiste mami metela